Y ojalá y que te vaya bonito, y ojalá y que se acaben tus temas, que te digan que yo ya no insisto, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré. Yo nací en 6 de enero, Rení de Zacatecas, mi fecha es el 21 de enero de 1937, mi papá se llamaba Cruz Gutiérrez Alaniz, mi mamá se llamaba Marcos Aguilar Gómez, y de ellos, pues ninguno de ellos conocía la cuestión esta, nadie, hasta cuando ya inicié yo, pues sería porque ya el destino ya me traía, yo me soñaba cantando. La cuestión de la cantada la agarré por ahí como de 5 años, muy niño, chico, todavía, cantar, y salía yo por los pueblos cantando. Yo ya lo conocí así como él anda vestido de charro con su sombrero y con su traje de charro. Cuando yo lo conocí, él estaba enfermo, en aquel tiempo él estaba enfermo, una prima mía me comentó de él, y ya me llevó a su casa a conocerlo, y ya lo conocí, y allí platicamos, y ya nos hicimos como que le hice novios. Él tenía 29 y yo tenía 14 años cuando nos casamos. Hay mucha alegría y mucho gusto que, pues sí, yo le pido mucho a Dios que Dios nos lo deje muchos años, y me da mucho gusto que él ande así vestido de charro, y que mucha gente lo proteja y lo quiere, y pues sí, mucha gente lo ayuda y lo ve como, pues sí, una gente muy buena, muy buena gente que es con él. Que se llenen de sangre tus venas, y se vista tu vida de suerte, yo no sé si tu ausencia me mata. Y en eso, en aquellos tiempos había aquí, había programas de aficionados, y me metí a los aficionados en la L, cantando yo. Yo no sabía de música, y me fui para Guadalajara, y allá formamos un grupo. Me vio una persona, y me preguntó que cuántas canciones traía. Hicimos la cuenta y le gustó a él, y entonces hicimos un grupo. Y ya de allí para acá, empezamos a trabajar. Pues desde chiquito, empecé con Sombrero Grande, desde chiquito. Y empecé a agarrar la afición de la cantada, y allí había agentes en mi rancho que empezaban a decirme que artista y que artista, y yo no sabía qué cosa era artista. Me gustaba cantar, eso sí, y allí se trababan los, así, como en el jardín. Las muchachas por un lado, y los muchachos por otro. Y yo andaba cantándoles, y me pagaban a mí con moneditas de cinco centavos, moneditas de centavos, y así por el estilo. Y yo traía las bolsas llenas de centavitos, y entonces ya la agarré de salir por ahí, fuera de mi casa. Estuve junto de Antonio Aguilar, y yo la que mucho me ha gustado, es esa canción, que te vaya bonito. Porque donde quiera, me dicen, que te vaya bien. Que le vaya bonito, es como decir, a cualquier gente, llegan a veces, cómo le va, ya nos vemos. Sí, que le vaya bonito. Entonces ya me acuerdo, y me da gusto. Y les canto la canción, que te vaya bonito. Había veces que, ya cuando estaba yo, que me fui para a Guadalajara, que iniciamos ese grupo, entonces ya me venía yo, y allá me estaban esperando mis compañeros, pero cuando me venía, se deshacía el grupo, porque decían que necesitaban al mero grande de de los cantantes. Y yo estaba muy chico, muy morro de a tiro, pero hay como de unos dieciocho años, yo creo. Diecisiete a lo mejor. cuando salía a Zacatecas, ahí en el centenario, me veía mucha gente, y luego, y allí había chichinitos, y había gente de americanos, y querían llevarme para allá, adelantándome dinero, a Estados Unidos, y yo nunca quise, nunca quise. Dije, ¿para qué traicionó mi México? Aquí estoy a gusto, aquí me como mi tortilla, muy a todo dar. Aquí me conocen mujeres, hombres, niños, niñas, y yo para mí es un placer grande que la gente me compadezca, es como compadecer aquello, donde quiera me hablan y nunca me andan diciendo que hazte para allá o hazte para acá de mala fe. Yo ahorita como trabajo aquí en la Guadalajara, yo para mí se dé cuenta que es mi casa, porque tengo un placer de toda la gente, y por eso, y así hablo a veces, quiero salir a varias partes y la pienso, porque ya no quiero yo salir lejos. El momento más feliz de mi vida es que todos mis mis compadecientes y mi familia estén a gusto conmigo. No le hace que yo ande trabajando para darles de comer, porque yo aquí todas mis gentes quisiera unirme junto, como unirme con toda la gente que me conoce. Lo más triste, pues, tiene un hambre y yo, aunque me vaya sin comer, en la parte donde yo ando, cuando menos si quiera me ir con una pieza de pan y traerles que comer a mi familia. Y toda la gente me conoce, me preguntan y yo les digo cuál es el momento en que yo ando saliendo por arrimarle una tortilla, un cinco o algo así a toda mi familia. Mientras usted pueda, usted va a seguir. Yo voy a seguir hasta que yo muera. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas y ojalá que te vaya bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!